Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. A nivel regional hay estudios que resaltan que los emprendimientos son un motor de desarrollo económico y social. Y para las mujeres esto es aún más alentador, ya que las ayuda a conseguir autonomía económica. Javier García Blasquez, coordinador de protagonistas del Cambio UPC, explica esta situación. El emprendimiento es una postura liberadora. Parte de los problemas relacionados a la cultura machista que tenemos es que en muchos lugares la mujer vive subyugada al poder financiero que suele ejercer el varón en diferentes lugares. Debido a los estereotipos de género, a las mujeres se les establece roles como el de ser madre o ama de casa antes de ser profesionales. Los emprendimientos dan posibilidad a compatibilizar la vida profesional con estos roles. Luis Venero, director de promoción y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del Ministerio de la Mujer, sostiene lo siguiente. La posibilidad de trabajo independiente y el potencial de los emprendimientos ha sido planteada desde distintos ámbitos como una oportunidad que les permite a las mujeres mayores posibilidades de manejo del tiempo. Y a su vez generarse ingresos propios. Sin embargo, a pesar de los beneficios de emprender, las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres, indica Venero. De hecho, según cifras del Banco Mundial, en países en desarrollo, el 70% de mujeres no puede obtener el capital financiero necesario. Existe una serie de factores que impiden su crecimiento y desarrollo, siendo el principal el elevado nivel de informalidad con el que operan las MIPES. Situación que a su vez limita sus posibilidades de acceder al crédito en el sistema bancario, a beneficios tributarios. Marta Zúñiga, jefa de proyectos especiales de Emprende UP, explica que ahora los bancos e instituciones financieras tradicionales no son las únicas soluciones para pedir un crédito. Existen nuevas iniciativas que brindan más posibilidades a las mujeres. Ahora hay nuevas alternativas también de financiamiento que han salido ya, o sea, sí, también de forma virtual, las famosas fintech, donde puedes tomar un préstamo sin necesidad justamente de estos temas burocráticos, pero todavía hay que empujar mucho para que sean conocidas. En los últimos cinco años, el número de MIPES liderados por mujeres aumentó en más de 60.000 emprendimientos. Pese al aumento, los especialistas aseguran que las empresas privadas y el Estado deben seguir apostando por iniciativas que promuevan el emprendimiento femenino para construir un país más igualitario. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.